Hola a todos, bienvenidos a mi canal, esto es Esquemas. Hoy vamos a hablar del asma. Es una enfermedad en la cual ocurre lo siguiente. Un alergeno es aquella sustancia que al paciente que es asmático le produce todas sus molestias. El paciente que es asmático, si le quitamos los alergenos de su mundo, entonces nunca va a hacer crisis asmáticas ni va a tener la menor molestia. Entonces el problema del asmático es que es muy sensible a los alergenos. Por ejemplo, yo acá he colocado el pole. Sin embargo, hay otros muchos alergenos. Otro de los alergenos comunes es la piel muerta de los animalitos. Por ejemplo, un perro se le ocurre rascar, empieza a hacer esto. Entonces levanta gran cantidad de piel muerta y esa piel muerta uno lo respira sin darse cuenta. Y el paciente con asma, pues si tiene mascotas como perros o gatos, si es que es alérgico a esas mascotas, va a desarrollar molestias cuando es expuesto. Los gases irritantes también. Una vez que fui a un restaurante y se levantó una enorme nube así de una sustancia que cuando uno lo percibe, lo huele, es bastante irritante. Se hacía toser, entonces imagínate si eso le pasa a un asmático. Una paciente que sufre de asma, pues el efecto va a ser mucho mayor. Va a empezar a toser, le puede dar una crisis asmática, de manera que los gases irritantes. De la misma forma hay muchos desencadenantes más que funcionan como alergenos. El ejercicio, las infecciones virales. Yo he elegido, por ejemplo, al polen. Entonces, un paciente cuando respira una partícula de polen, ingresa por su vía nasal o por su boca, pues esa partícula de polen va a llegar a su vía respiratoria, a los bronquios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los bronquios del paciente? Cuando una persona no es asmática, cuando no es asmática, acá está la partícula de polen en los bronquios. Entonces, el bronquio ve a la partícula de polen y dice, ¿qué es eso? Inofensivo, ¿no? ¿Qué me va a hacer un polen? No me va a hacer nada, ¿no? De manera que la partícula de polen ingresa a la vía respiratoria y no se activa ningún mecanismo de defensa. Con el moco que tenemos adentro en la vía bronquial es suficiente, ¿no? La partícula de polen se va a quedar pegada en las secreciones mucosas de la vía respiratoria y esa secreciones mucosas después lo van a eliminar y no hay necesidad de hacer ningún proceso inflamatorio ni ningún escándalo porque entra una partícula de polen, ¿no? El bronquio le resta importancia. En un paciente asmático, ¿qué ocurre? El paciente asmático tiene un problema con el bronquio. El bronquio es demasiado exagerado, es demasiado, es demasiado, ¿cómo decirlo? Escandaloso, ¿no? Entonces, ingresa la partícula de polen, ¿qué dice el bronquio? Dios mío, ha ingresado una partícula de polen, se acaba el mundo, se muere mi paciente. No, se muere mi hospedero, bueno, se muere mi persona, ¿no? En fin, entonces este bronquio se altera tanto por el ingreso de este alergeno que es una sustancia para quien no es asmático inofensivo, se altera tanto que llama a la inflamación, ¿no? Llama a ese proceso, esa respuesta fisiológica encargada de reparar tejidos dañados y de eliminar cuerpos extraños potencialmente peligrosos, ¿no? Pero lo que no sabe la inflamación es que el bronquio está siendo exagerado, ¿no? Una partícula de polen no necesita que venga el proceso inflamatorio. Pero el paciente asmático nace así, ¿no? Con una falla de fábrica, por decirlo de cierta forma. Bueno, en el mundo médico no decimos que el bronquio es exagerado, ¿no? Lo que decimos es que el bronquio es muy sensible. Si nos vamos a consultar a patología de Kumar Abbas Fausto, entonces, más conocido como patología de Robin, me parece, ¿no? Patología de Robbins. Le llama a esta forma de ser exagerada del bronquio, le dice hipersensibilidad de tipo 1. Así que, en el mundo de la patología general, esta exageración de los tejidos, cuando ingresa alguna sustancia que por lo demás es inofensiva, se llama hipersensibilidad de tipo 1. Más conocido como alergia, ¿no? Por ejemplo, paciente alérgico a la picadura de los mosquitos. A mí me pica un mosquito, yo soy alérgico a la picadura de los mosquitos. Tengo hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, si yo no fuera alérgico, ¿qué diría mi piel? Eso no pasa nada, ¿no? Relativamente inofensivo. Pero como soy alérgico, me pica el mosquito, ¿qué hace la piel? Dios mío, una picadura de mosquitos, se acaba el mundo, ya me hagan inflamación y aparece un proceso inflamatorio. Por eso se pone rojo, caliente, hinchado, pica, ¿no? Un proceso inflamatorio local. Si es alérgico a la leche, llega la leche al intestino. La leche que por lo demás es inofensiva, ¿qué es el intestino? No es un alérgico a la leche, un alérgico a la lactosa, ¿no? Y viene la leche, cuidado, viene la leche. Llamen a la inflamación, que eso es peligroso. Entonces, eso es lo que ocurre en una hipersensibilidad. Y el asma, el asma es una hipersensibilidad. Y como son de cuatro tipos, el asma encaja en la de tipo 1, ¿no? La hipersensibilidad de tipo 1 es una hipersensibilidad producida por mastocitos y por inmunoglobulina E. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, en el campo de la clínica, en el campo de las manifestaciones clínicas, a esta hipersensibilidad se le llama como hiperreactividad. Hiperreactividad bronquial, bronquio muy reactivo, ¿no? Este bronquio del paciente asmático con ingreso al alergeno se pone muy reactivo y además de la respuesta inflamatoria, en el asmático el bronquio hace otra serie de respuestas, por ejemplo, que se cierra, entonces ya no deja pasar el aire, ¿no? Una broncoconstricción comienza a producir mayor cantidad de mucasma. Viene a ser una inflamación crónica de la vía respiratoria. Se asocia con hiperreactividad bronquial y también con reversibilidad. Pero es un proceso inflamatorio debido a que el bronquio nace, bueno, la vía respiratoria es demasiado sensible a ciertas sustancias de más alergenos que a nosotros, pues los que no son asmáticos, no nos causa el menor daño, pasan desapercibidas, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Ven en el siguiente video donde vamos a hablar sobre... ¿Sobre qué vamos a hablar? Los síntomas, sobre las manifestaciones clínicas y por qué aparecen, qué está ocurriendo en la vía respiratoria de ese paciente. Esto es Esquemas y nos vemos en un ratito porque ahora me pongo a grabar el siguiente video. Bye. Y así hay otros muchos desencadenantes más.